Buenas tardes, hablamos de salud, hablamos de belleza y hablamos de estética y hablamos con Meli Camacho. Buenas tardes Meli, bienvenida. Buenas tardes. Madre mía, casi nada. Tenemos por delante un ratito para hablar de temas que nos preocupan y nos ocupan, temas que se ven reflejados también en el blog de Meli Camacho, donde de una manera más extensa y además con más detenimiento ustedes pueden entrar y ver algunos de los argumentos y algunos de los temas que aquí abordamos. Vamos a hablar de nuestras articulaciones y vamos a hablar del silicio y bueno, alguna frase le robo a Meli que ya se deja y tengo una anotada del silicio que a mí me gustó mucho la primera vez que se la oí decir. Dice, más que una obligación es una necesidad tomar silicio todos los días. Es así, una necesidad que se produce a partir de una cierta edad o por el ritmo de vida que llevemos. ¿Por qué, Meli? Se produce por algo fisiológico, natural. Nosotros tenemos un tanque, siempre digo, de silicio y a partir de los 40 o 45 años ese tanque se vacía casi hasta un 80%. Entonces los estudios y hasta ahora la gente creía que tomando un suplemento de silicio es así, por supuesto, tomando un suplemento de silicio acabas con las carencias. Pero es que hay algo más, es que el silicio a partir también de una edad, aunque comas una comida muy sana porque hay gente que dice, bueno, yo no me tomo el silicio y hago una alimentación de alimentos que contienen silicio, los cereales, las vísceras, el vino, la cerveza, el agua, el manantial. No, no, no. Es que el aparato digestivo no absorbe el silicio. Y tiene muy mala absorción del silicio a partir de una edad. Entonces, verde y con asas. O tomamos un complemento o nos envejecemos como la bruja de Blancanieves. Sí, una bruja que tiene Meli, que además yo creo que nos ayuda mucho a entender las cosas, ¿no? Y es muy visual. Siempre lo explica todo con mucha pasión y tiene una bruja porque a mí un día me dijo, oye, si no nos volvemos como la bruja de mi blog. Digo, oye, ¿eso qué es, Meli? Pues una bruja que la elegimos, que es graciosísima, con unos ojos así inyectados, da hasta miedo y tiene cuatro pelos y unas uñas quebradizas y una cara, pues lo que de las brujas. Y eso, eso es la forma, como tú dices, de indicar muy bien por fuera lo que hace la falta de silicio. Y es cierto que yo recuerdo cuando mi abuela y muchísima gente, a lo mejor mi abuela era una privilegiada, pero la mayoría de la gente que por desgracia tenía que ir al campo y tenía que trabajar y hacer una vida que era la mayoría de los españoles, pues a los 50 años era una mujeruca que era doña Rogelia. Eso es por fuera, la falta de silicio. Ahora hablaremos también del daño que hace la carencia de silicio por dentro. Sí, porque efectivamente estamos hablando de articulaciones, pero exteriormente parece que cuando empezamos a tomar el silicio líder, de NaturLider, se nota, lo primero que notamos, una de las partes que primero se nota, evidentemente, ¿no? Es en la piel, en el grosor de la piel, en la tersura de la piel. La iluminación, o sea, la piel se ve mucho más elástica, la piel se ve que se ilumina las pequeñas arrugas, las muy chiquititas, esas arrugas de campesina empiezan a desaparecer, coge más grosor la piel, luego entonces lo que es el volumen de la piel por dentro también mejora, entonces las uñas se vuelven más duras, más de persona joven y el pelo coge mucha más fortaleza, o sea, no es ese pelo quebradizo de esas personas ancianas, tanto hombre como mujer, en el hombre se puede ver mucho esos cuatro pelos, y en la mujer igual, el pelo se fortalece muchísimo. Meli dirige el blog de Meli Camacho, y no solamente desde que diriges el blog de Meli Camacho, que eso, ¿qué será? ¿dos años? Sí, dos años, en mayo del año anterior. Cumplimos dos años, ¿no? Dos años. Sino que desde hace muchísimos años, por ser periodista, por ser también mujer empresaria dedicada siempre al mundo de la estética y de la belleza, pues ha creado tendencia, eso que ahora llaman las bloggers, bueno, pues en otra época no tenía ese nombre, pero Meli siempre ha creado tendencia. Comenzó a hablar del silicio y ahora oímos que muchas personas hablan del silicio, así como también recientemente has hablado de un láser estupendo, yo sé que vamos a oír a otras personas que hablan de un láser semejante. Este silicio es especial, el silicio de Natur Leader, tiene buen sabor, que es importante, es fundamental, pero sobre todo son sus efectos, es un silicio que es natural. Es un silicio natural que están unidos tanto el silicio mineral como el vegetal, o sea, nosotros podemos obtener el silicio del agua y el silicio de, en este caso, mineral y vegetal. El mismo agua contiene los dos. Bueno, pues aquí están los dos silicios unidos, que es muy importante. Y, por supuesto, para mí es muy importante el sabor, porque yo soy muy tiquismiquis y como el producto sepa mal, lo dejo aparte y me da asco, ganas de vomitar y lo dejo. Esto no solo tiene un sabor bueno, sino que ahora dentro de un rato me voy a tomar un chupito, porque me apetece, me gusta, está rico. ¿Cuándo se aconseja tomarlo? ¿Cuánto hay que tomar? Siempre se debe tomar una dosis por la mañana y otra por la noche, pero para los despistados, para la gente que no tiene tiempo, para el olvidadizo, con que deje media hora entre una toma y otra, por ejemplo, yo hay mañanas que por lo que sea se me olvida, llego por la noche a casa y digo, ya no me he tomado la de la mañana, pues mientras hago la cena, antes de hacerla, me tomo mi chupito de silicio y cuando ya me voy a la cama, me tomo el otro chupito. Ya he tomado la dosis suficiente para que mi tanque se vaya llenando y tenga el silicio suficiente donde van a tirar la mayoría de los tejidos de mi cuerpo. Es una imagen que tú también haces, que es la del tanque, porque nosotros nacemos con una cantidad de silicio, el silicio lo vamos perdiendo con el paso de los años, también hay personas que lo necesitan, aquellos deportistas que hacen mucho esfuerzo, deportistas de élite, algunas profesiones y no hay manera de obtener el que necesitamos a través de, aunque sea una buena alimentación, porque además no tiene nada que ver los alimentos que consumimos hoy en día con los que se consumían hace unos años o hace unos siglos. Hombre, yo ya cuento la historia de siempre, que yo recuerdo mi padre, mi padre era olivarero y vivíamos, había allí campo y íbamos de vacaciones y era el lugar donde no había caballos y no había burros y no había mulos, todo eso era el estiércol para el campo. De repente la gente se fue a la construcción y todo eso se quedó, no había animales y ya los tractores fueron los que sustituyeron. ¿Qué ocurre? Que los abonos han sido totalmente químicos. Esos abonos llevan 50 años abonando la tierra, los alimentos ya no contienen ninguno de los minerales que obteníamos antes. Eso también es muy importante. El silicio es necesario para nuestras articulaciones, de alguna manera, yo creo que la sabiduría popular o los dichos populares nos ilustran mucho y dicen, me estoy oxidando, aquello de que vas a levantar un brazo para coger una cosa en el altillo y no puedes. Esa pérdida flexibilidad dices, es que no hago nada de ejercicio. Contribuye mucho a que casi todos tenemos profesiones sedentarias, que estamos sin movernos, que no hacemos ni un ejercicio mínimo, pero esas articulaciones se pueden nutrir, se pueden aportar cosas, sustancias naturales. Por supuesto que un poco de ejercicio a diario, no grandes ejercicios porque se ha descubierto que el desgaste es tremendo cuando se hacen ejercicios exagerados, pero un poco de movimiento al día, hay una bióloga que yo la sigo siempre, Ana María la Justicia, que tiene 90 años, ella dice que en su despacho se levanta, pone música y se pone a bailar, y baila un ratito, y luego se sienta y vuelve a bailar. O sea, tú en el momento que mueves las articulaciones, ahí segregas un líquido que es el que prácticamente hace que esas articulaciones no se oxiden. Entonces, como la mayoría ni bailamos, ni caminamos, ni hacemos de nada, pues entonces lo más recomendable en esos casos es hacer ejercicio, pero a la vez sumar y tomar todos los días silicio. En el fondo lo único que hacemos es lubricar, lubricar todas las zonas de nuestro cuerpo, desde la punta de la cabeza a la punta del pie, porque se necesita el silicio, y además lo tenemos en los pulmones, lo tenemos en los riñones, en nuestros propios riñones tenemos silicio, eso va desapareciendo, fíjate qué importante, sin riñones no se puede vivir y sin pulmones tampoco. Vamos a alimentar a nuestros órganos, a nuestras articulaciones, a nuestros huesos, a nuestra piel, a nuestro pelo, a nuestras uñas, o sea, el mejor regalo que podemos hacer a nuestra salud es tomar todos los días a partir de cierta edad. Silicio, incluso personas embarazadas y gente con un gran desgaste, aunque sea joven, también es muy recomendable, lo consulten con su médico, pero seguro que no hay un médico que no diga, adelante, tómalo que te va a ir muy bien. Silicio de Nature Leader, que te iba a preguntar ahora mismo y por qué este, sabemos, comentábamos al principio de este programa que Meli genera tendencia y al retortero de silicio, hay otros silicios que llevan mucho tiempo también, pero una vez que tú lo dices empiezan a surgir muchos silicios y cuando van a pedir, cosa que no entiendo, en farmacias o en herbolarios este silicio, pues le venden otro producto. Pues porque todos tendemos al negocio y la vida es negocio, entonces si ellos en su tienda o en su establecimiento tienen ya una serie de silicios que están ahí aparcados, pues dirán primero saco lo que tengo y luego ya pediré nuevo, entonces recomiendan, oye y ante un farmacéutico o ante un señor que ejerce una parafarmacia o ante, pues la gente dice bueno, pues si es lo mismo uno que otro, pues no es lo mismo, no es lo mismo porque para eso yo me he permitido mucho tiempo de investigación, mucho tiempo de pruebas y mucho tiempo de saber cuál es el que yo quiero que la gente tome o que yo tome, por lo menos mis hijos, si yo les recomiendo a mis hijos que tomen este silicio, con el mismo cariño recomiendo a la gente que nos está escuchando, que verdaderamente prueben si quieren y verán la diferencia como este sí que es el silicio que yo recomiendo por el sabor y por los resultados. Pero tus hijos son jóvenes, también. Sí, pero yo tengo dos hijos que también tienen mucho desgaste, hacen deporte, trabajan muchísimas horas y quiero ya preparar medicina anti-aging, que está de moda y que vale un dineral, pues esto vale 25, no me acuerdo, 25 euros. Y es anti-aging, no hay que ir a Suiza, no hay que hacer nada, simplemente tomarlo. Mi hija también con 30 años ya lo está tomando, porque hace demasiado ejercicio y por supuesto todos los miembros de mi casa, mi madre con 80 años, también toma su silicio. Todos abonados al silicio líder. Con Meli Camacho y con su blog, un blog que trata muchos temas, que aborda muchos temas, pero cada uno especialmente seleccionado. Sé que de repente la llamo a Meli, tan pronto está en España, como está fuera de España, o está en Madrid, que está en Elche, que estaba ya usted a saber dónde. ¿Te gusta ir a los sitios y verlo en persona? Sí, yo estuve en Portugal viendo un laboratorio que me interesaba mucho, ahora tengo esta Navidad que ir a Israel para otro tema, ahora también me marcho al sur, a Málaga, para ver otros dos temas y bueno, como tú dices, en Alicante y en todos los lados, porque hay yacimientos, hay lugares, hay sitios que hay que verlo para luego contarlo. Y en el fondo, somos especialistas en medicina estética, pero somos algo que es periodismo. Y el periodismo es ver, oír y luego contar. Investigar precisamente. Investigar mucho. Y comprobar que lo que te dicen, porque hay muchos avances, ¿verdad? Hay muchos avances y verdaderamente hay cosas que son tradicionales, pero si han aprendido mucho con los años, los científicos, mira, todo el dinero que se están gastando, los grandes laboratorios y los grandes estudios es en lo que hablábamos el otro día, en productos naturales. O sea, en cómo abordar y ayudar al organismo sin dañarlo. Porque si va a ser peor el remedio que la enfermedad y resulta que yo tengo un problema de huesos y me van a dar antiinflamatorio, me van a empeorar, me van a producir una cantidad de efectos secundarios que yo no tenía. Entonces, cada día se están gastando más dinero los estudios para ayudar al organismo a no dañarlo y a, sobre todo, a poder vivir muchos años con calidad de vida. Y los hospitales, siempre digo que el día de mañana no lo vamos a ver ni tú ni yo, ni siquiera la gente joven que está aquí en este plató, pero serán hospitales preventivos. Llegarás y dirás, noto que me va a doler este brazo porque ya, ah, bueno, bueno, pues noto que me va a dar un cólico nefrítico, ¿vale? Porque la gente, la medicina ya será una medicina preventiva. Y también yo creo que cada vez estamos tomando más conciencia, intentando documentarnos. La gente tiene muchísima preparación, interés real por la salud, no solamente cuando pasa algo, pero de usar productos que generalmente decimos, bueno, no sabemos si nos va a ir bien, pero si por lo menos no nos hace daño. Por lo menos mi gente cita siquiera como estoy. Usted decía la andaluz. Exacto, que vamos a ver, que tiene que ir bien, tienen que darse las dos circunstancias, que no nos haga daño y que vaya bien. Pero sí es verdad que a un mínimo dolor no se puede tomar un antiinflamatorio, se toma el antiinflamatorio que está para cuando sea necesario. Yo estaba hablando con la maquilladora, que es encantadora, antes de empezar, y hablo de que igual que en derecho, en medicina, en economía o en política, hay que utilizar el sentido común. Entonces, que nadie te cuente que por qué es bueno hacer ejercicio, que nadie te diga que hay que tomar, Meli dice que hay que tomar silicio, otro ahí dice que hay que lavarse la cabeza todos los días. Que te lo razonen, que te lo razonen, que te den argumentos. Y con esos argumentos, el estudiar no es aprender, el estudiar es saber buscar. Pues busca y entérate por qué es importante el silicio. No es porque lo dice Meli en un programa con María José de Peláez, no. Es porque verdaderamente esto está valado por muchas cosas. Entonces, que se enteren, que lo estudien y que cuando alguien te cuente en política, que ya nos han contado mucho, en economía, en medicina y en derecho, que te cuenten el porqué. Y verás como tú acabarás solamente formándote una idea de las cosas y no te van a engañar. Claro. O si yo les cuento, digo, el blog de Meli Camacho, lo mejor es que se metan en el blog de Meli Camacho. ¿Qué ha supuesto el blog para ti, Meli? Pues para mí, que no tenía ni idea de lo que era informática, como todas las de mi generación, no sabía lo que era un blog. Pues yo tenía algunos programas y la gente me preguntaba y me preguntaba y contestaba todos los días, 30 veces, cada una de las preguntas. Una de salud, otra de dolor, otra de obesidad, otra de belleza. Y cogía a unos chicos que sabían, amigos de mis hijos, y dije, oye, yo no podría contestar esto una vez al día. Y me dijo, sí, un blog. Entonces, poquito a poco empecé sin saber lo que era y bueno, dicen ahora que es uno de los mejores blogs de España. Y la verdad, tenemos 40 países conectados. Caray. Nos escriben mexicanos, nos escriben de todos los países, hasta de la India, que no sé qué harán viendo el blog en la India, no se entenderán de nada, pero bueno, hay gente para todo. Entonces, quiero decir que... Oye, con españoles por el mundo que hay por todo el lado. Eso es lo que hemos pensado, que países extrañísimos tienen que ser españoles, porque no creo que un indio... No te creas que también cuando, a ver, cuando se empieza a aprender el español y todo, pues también llama la atención, ¿no? Y tú, caray, pues estás en muchas teles, eres un rostro conocido, hombre, llama la atención, ¿eh? Llama la atención, desde luego. Yo, mis hijos, hay veces que me dicen, mamá, son las 5 de la mañana, me he levantado, he mirado y había gente metida en el blog. Supongo que sean de otros países, porque a las 5 de la mañana... Claro, por el cambio de horario. Por el cambio de horario. Pero la verdad que cada día tiene más cantidad de gente que entran, cantidad de gente que se están... Otra cosa que se ha mirado mucho es la cantidad de tiempo que permanecen dentro del blog y cómo investigan y cómo... Y yo hay productos que saqué hace dos años, todavía me preguntan y me escriben qué para qué, qué tal, qué cuál. Y otra cosa que noto, María José, es que cada vez tengo menos preguntas. Y me han dicho los expertos que cada día se informan más en el blog y preguntan menos. Porque cuando quieren saber algo, como ya está ahí la información, preguntan, porque me encanta que pregunten y preguntan. Pero preguntan menos. Y es porque cada vez tienen más información. Claro, pues mira, según lo estabas diciendo, no se me hubiera ocurrido esa respuesta. A mí tampoco. Pero es lógico, porque desde las primeras veces que yo llevo viendo el blog, yo creo que los artículos, como los haces tú... O sea, por ejemplo, cuando hablas del silicio líder, de NaturLíder, te pones en periodista y en esa sensibilidad que has tenido siempre de la persona de la calle. Entonces, haces la pregunta y la respuesta de aquello que es práctico. Exacto. Porque sabes que muchas veces, oye, los laboratorios o los médicos, con la mejor de las voluntades, dicen, todo el mundo... Yo hace poco, en una campaña, me estaba diciendo, no, todo el mundo se pregunta. Y digo, ¿cómo se va a preguntar todo el mundo esto? Era una pregunta que yo no podía ni leerla. Digo, eso no se lo pregunta nadie. Entonces, el silicio, pues tú sabes, la gente, lo que se puede preguntar, lo que se puede cuestionar, el tiempo que decimos, pues esto, cuánto tiempo tarda en producir efecto... Creo que son las preguntas muy de la calle y probablemente eso lo has mejorado en estos dos años. Sí, porque realmente los médicos, yo he trabajado muchos años, tú lo sabes, y cuando salían de la consulta el médico, me decían, ¿qué ha dicho? Y yo decía, pues mira, ha dicho que te tienen que hacer esto, y vas a hacer esto, y te van a operar de esta forma, y pues esto es igual. O sea, lo mejor es explicar de la forma más sencilla para qué sirve un producto y lo que más preguntas, ¿para qué me lo tengo que tomar? ¿Por qué es necesario tomarlo? ¿Y qué me va a hacer? ¿Y cuándo me va a hacer? Y ojo que los profesionales de la salud hacen muy bien en explicar las cosas como tienen que explicarlas. Por supuesto que sí, y elevar el discurso y el nivel, porque lo que no pueden es descender a otros terrenos, pero en un blog que es un elemento de comunicación y coloquial, ¿verdad? Ahí es donde yo me adapto un poquito a lo que los médicos o los especialistas me han dicho, y lo que hago es simplemente llevarlo a un nivel que la gente me entienda, y que realmente es como tú quieres saber una información, porque para saber una información de medicina o de cualquier cosa no hay que ser médico. Bien, estamos con que este silicio, el silicio líder de NaturLider, es de un origen mineral y vegetal. Estamos hablando de un producto natural que hay que tomar de manera constante, aconsejado a partir de los 40-45 años, o antes en personas que hagan mucho ejercicio, o que quieran, como decía Meli, adelantarse al futuro, ¿no? Prevenir. Es algo sencillo, además no es una cosa cara ni costosa tampoco, y se incorporan nuestros hábitos de vida diario con toda normalidad. ¿Cuándo se empiezan a notar los efectos, Meli? Pues yo tengo un compañero de trabajo que tiene un problema de cervicales, y él se lo ha empezado a notar prácticamente a los tres meses ya no le duele. El dolor, que es lo más difícil de erradicar, el dolor. Claro, porque el bien, ¿qué nos va haciendo por dentro? El bien no lo sabemos, pero uno de los síntomas es el dolor, y el dolor cada vez le duele menos, o si antes tenía que tomar una medicación, ahora la medicación va disminuyendo alrededor. Ahora, hay personas que a los 21 días se lo notan, hay gente que se lo nota al mes, sabes que cada organismo responde de una forma, y hay gente que a lo mejor ni lo notan porque no tienen ninguna dolencia, tampoco hay que tomarlo porque tengas ningún síntoma. Sí, no hay que esperar. Mis hijos lo están tomando y no notan nada, pero creen en mí y me hacen caso. El caso es que lo vamos perdiendo y tampoco notamos que vamos perdiendo el silicio. Sí, vamos notando que los pelos en la peluquería cada vez los tenemos peores. Poco a poco y decimos, bueno, el paso del tiempo, ¿qué se va a hacer? No resignamos. Sí, pues no. Pues no. Y las uñas y la piel, gente que tiene la piel ajada totalmente, que tiene una edad y dicen, bueno, es que mira, para la edad que tengo, no. ¿Por qué para la edad que tengo? Podemos llegar a los 80 años como está Socia Loren. Oh, Dios mío, qué mujer. Y mira a Brigitte Bardot. Eran dos, que yo recuerdo cuando era pequeña, de la misma generación. Dos bellezas que no había un hombre que no le gustara cada una en su estilo. Una es una anciana, que es Brigitte Bardot, porque le ha dado por las focas y por no cuidarse y dice que eso es lo natural. Y la otra será una mujer que no creo que viva para cuidarse, pero que se cuida. Y las dos tienen la misma edad. Y una es una belleza que está todavía en una época deseable y la otra es una anciana. Sí, 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 tremendo, tremendo. Sí, de ahí llevado al extremo, ¿no? Decimos, pues hacer ejercicio, cuidarse, vivir cerca de la naturaleza, con la naturaleza. Pero la otra es volverse un poquito animal, ¿no? Sí, estar con las focas todo el día y está. Echa una pena con la mujer tan preciosa que fue Brigitte Bardot. Espectacular, parece mentira. Fue una belleza. Y mira, y ahora se ha encontrado a una edad que a lo mejor no le importa. Pero bueno, una cosa no quita a la otra. Podría estar cuidada y a buen ver, de buen ver, con 80 años, como está Sofía López. Sí, porque además es cierto que lo más importante es lo que va por dentro, de ahí el silicio que nos va cuidando por dentro. Pero ese cuidado también se refleja en el exterior. Exacto. O sea, cuando una persona está sana, se nota en la piel, se nota en los ojos, se nota, decías tú, la uña, el pelo. Y hay personas que tienen un pelo privilegiado. Si uno nunca tuvo un melenón, no lo va a tener de repente, pero por lo menos su pelo que lo conserve. Hombre, y donde yo lo noto muchísimo es en la forma de caminar, en la forma de sentarse. Hay gente que se va a sentar y cae en la silla porque sus rodillas se desploma en agacharse, en cómo cruzan una calle, cómo se montan en un coche, cómo van a agarrar un producto. Eso, eso es la edad. Y no tienes, puedes llegar a los 80 años con una elasticidad que los hay, yo los veo, en señoras y en señores, que no tienes por qué estar como encorsetado. Sí, es verdad que estás que parece que ya me estoy oxidando, he perdido toda la movilidad. Y ahora con el frío lo notan más, en épocas frías todavía se nota más porque efectivamente los huesos están contraídos, las articulaciones están bien y el frío te hace, entonces ahora es el momento de lubricarnos, más con el frío que el calor siempre dilata. Nos quedan, nada, pues como unos 6-7 minutos para terminar el programa y tú no te has tomado el chupito de silencio. Ay, es verdad. Estás perdiendo las buenas costumbres. Yo creo que con estos programas ya tengo, cuando vengo, mi dosis, ya apenas tengo que tomarla en casa. Sí, exacto, ahí está. Sabor a limón, ¿no? Es un sabor riquísimo. Tiene un saborcito a limón, pero dulcecito. Sí, sí, que se ha dejado un poquito y hay que tomarse el chupito. Se puede tomar haciendo dieta, no engorda, lo pueden tomar diabéticos, bueno, siempre, cualquier patología, siempre yo no soy médico, que lo consulte, pero lo pueden tomar con hipertensión, no tiene ninguna contraindicación. Pero si alguna persona, como sabe dulce, pueden pensar que con la dieta no lo pueden tomar, pues no les engorda para nada. Vale, y ante cualquier duda. Porque yo también soy una enferma de la sacarina y de esto y de lo otro, y lo tomo y no engorda, engorda el bocadillo. Bueno, eso es fundamental, porque es verdad que a veces vamos a tomar una cosa y decimos, pero esto nos da más hambre o nos abre el apetito. Es la dosis, viene con el medidor. La dosis, unos 15 mililitros por la mañana y otra por la noche. Vuelvo a repetir que cuando no tienes tiempo, te confundes, te olvidas, puedes, habiendo una toma de media hora entre una y otra, ya es suficiente, el organismo ya lo absorbe como si fueran horarios distintos. Entonces yo hay veces que me ocurre, me lo tomo por la noche, luego me pongo a hacer cosas y cuando me voy a ir a la cama me tomo la segunda dosis. Pero incorporada a nuestra rutina diaria. Exactamente, hombre, si te vas de viaje, pues no hace falta. Bueno, se perdona. Se perdona, pero luego que siga la gente tomándolo. Sí, igual que decimos, pero bueno, esto todos los días, pues no comemos todos los días. ¿Y la pasta de dientes? A ver. ¿Y los dientes? ¿Y la ducha? Y tantas cosas que no vamos a estar aquí hablando, pues exactamente igual. Igual que todos los días ya es una obligación lavarse los dientes, pues esto es una obligación, como tú dices, no, una necesidad. El blog de Meli Camacho nos acerca siempre temas novedosos, algunos basados en cosas que han estado siempre ahí, el silicio, pero quizá hasta hace muy poco no hemos descubierto que es algo fundamental para nuestras articulaciones y como consecuencia vemos que también al tomarlo mejora nuestra piel, nuestras uñas, el pelo, las arterias que hay que cuidarlas, en fin, todo lo que es nuestra carcasa y también el exterior. Meli, sé que recibes muchísimos correos, muchísimas preguntas en el blog de Meli Camacho, que estás al día en las respuestas, cosa que te agradezco. Día a día, sí. Porque es verdad que muchos espectadores, ah, pues me ha quedado esta duda o quiero preguntarle sobre otro tema, es fácil dirigirse a ti en el blog de Meli Camacho. Es raro el día que me queda alguien sin contestar, contesto a todo el mundo. Menudo trabajo que llevas ahí, toda la vida, toda la vida, toda la vida. Claro que sí, una mujer intensa que vive con pasión el mundo de la belleza, de la estética y de la salud, que hace reportajes día a día, que se dirige allí donde está la noticia en este terreno y que luego nos la acerca. Yo, la verdad que te agradezco que lo haces de una manera muy coloquial, muy sencilla y yo creo que para los espectadores, oye, pues mira, aprenden y luego ya ellos que decidan. Si no ves que estoy todo el día comunicándome con ellos, si es que es toda mi vida comunicarme con ellos, pues es lo que necesitan y cómo lo necesitan. Y lo que más te preguntan. Y lo que más me preguntan. Es verdad. Pues Meli, muchísimas gracias por estar un nuevo día con nosotros. Igualmente. A partir de este momento, si desean obtener más información sobre este tema, otros de los que aquí se tratan, se pueden dirigir al blog de Meli Camacho. La recomendación que ha hecho hoy es el silicio. Lo importante que es que con el paso de los años lo vamos perdiendo. También recomendado para aquellas personas que hacen mucho deporte o profesiones que requieren de un esfuerzo especial. Fácil de tomar, dos veces al día. El silicio que ha recomendado Meli es el silicio líder. Y no porque ella diga que es líder. Esta es la marca. Silicio líder, de Natur Líder. Lo decimos porque ella ha investigado, ella se compromete con este silicio y no con otros que hay o que puedan encontrar en el mercado. Silicio líder, de Natur Líder. Nosotros nos despedimos deseándoles a todos ustedes que sean felices. Pero ya saben, puestos a ser felices, no sean un poquito felices, sean excesivamente felices. Hasta otro programa. Silicio líder, de Natur Líder.